Guadavia ha hablado del docente Darío Fernández. Darío, ¿cómo te vas? Buen día. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a tu audiencia. Bueno. Bueno, nuevamente estamos hablando. ¿Trabajando, Darío? ¿Ahora o no? Estoy por salir en un ratito a una reunión y hoy tengo mi cargo a la tarde, así que me encontrás trabajando en el sindicato. Bueno, la pregunta obligada es esta. Ayer se dio la segunda reunión de paritaria y no hubo acuerdo entre el gobierno y los docentes, los docentes y el gobierno. ¿Qué va a pasar el 5 de marzo? Esa es la pregunta. Nuevamente estamos dispuestos a ver. Tenemos tiempo. Si bien faltan, a ver, 10, 15 días para el comienzo de clases, les estoy diciendo que hay tiempo en el sentido de que si el gobierno la semana que viene que estamos convocados nuevamente, hace una oferta razonable, tenemos tiempo y tenemos la logística y la capacidad de los sindicatos para llegar a hacer una consulta a todas las bases en cada escuela y aprobar la propuesta, si es una propuesta razonable y seria, no una propuesta de 600 pesos por cuatrimestre de aumento y no una propuesta que incluya, a ver, negociar la salud de los docentes, que es lo que está pretendiendo hoy por hoy la patronal. Lo que pretende es premiar al docente que no falta nunca, o sea, la asistencia perfecta y nosotros decimos asistencia perfecta bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones, porque estamos hablando de que la van a cobrar solamente aquellos docentes que aún estando enfermo ellos o algún familiar sigan concurriendo a la escuela. Claro, exactamente. Bueno, con esto habla de que ustedes están totalmente en contra de estos 6.000 pesos por presentismo anuales que les ofreció el gobierno. Claro, porque, a ver, aquellos que sufren el presentismo lo saben, es una pérdida de derecho. Acá en el distrito los compañeros municipales creo que tienen el presentismo. Faltan un día por un problema de salud y les cuentan el presentismo. Faltan porque una persona que está con licencia por maternidad por embarazo lo pierde. Es decir, están especulando con que uno no vaya a trabajar enfermo o incluso en algunos momentos cuando teníamos la cláusula del presentismo, las docentes no declaraban el embarazo hasta que no se les notaba. Estamos volviendo para atrás un montón. La nota que salió en el diario El Día de la Ciudad de la Plata habla de que habría excepciones con el tema del presentismo como casos de embarazo, accidente de trabajo, hielo... No, hacen un scoring. En realidad el presentismo es la asistencia perfecta. Eso es lo que nos dieron en la paritaria. Una cosa es lo que sale el gobierno a decir en los medios y otra es lo que evidentemente propone. Hacen un scoring donde si faltaban menos de 10 días te dan 4.000, si faltaban 15 días te dan 2.000 y ya después no te dan más nada de premio, que en realidad no es un premio al que asiste. Es un castigo al que falta. Porque nos lo vemos como un premio a la asistencia perfecta, es la medalla que le damos a los chicos, un reconocimiento que le damos a fin de año a los chicos que no faltaron nunca. Pero no lo vemos como un castigo al que nos faltó, al que faltó, perdón. Darío, vos me decís que lo que se habla en la mesa de paritaria es diferente a lo que sale en los medios de comunicación. Sí, sí, por eso nosotros siempre tenemos la firma de lo que se propone y de lo que nos oferta el gobierno. Porque, a ver, es muy traicionero. Yo me acuerdo, por ejemplo, la paritaria donde Bullrich se volvió para atrás. ¿Te acordás del intento de volverse para atrás en la paritaria nacional? Cuando él mismo ofertó un 40% y después lo apretaron los gobernadores de las provincias. No sé si recordás, que fue un papelón. Al día siguiente el ministro andaba diciendo que no era lo que él había ofertado y estaba la firma del acuerdo paritario. Estaba la firma de él. Nosotros nos remitimos a los documentos y a lo que ellos, las ofertas formales, en los ámbitos formales. Este gobierno, está bien, por ahí nos tenemos que allomar un poco nosotros, pero manejan mucho lo que pretenden que nos manejemos a través del grupo de WhatsApp y los sindicatos somos organizaciones sindicales e instituciones con muchos años de historia que tenemos cierto formalismo. Creemos que el cara a cara y el papel descrito es lo que vale. Tal cual, tal cual. ¿Qué dicen los docentes de Rivadavia, o por lo menos los afiliados a SUTEBA, de Rivadavia? A ver, cuando les mostramos la oferta y cómo repercute en el salario, sinceramente es una toma de pelo. Y lo que estamos negociando fuertemente es que no se sienten ya con esto de un 15% en tres tramos ahora a cobrar en septiembre, sino que hablemos también de esto que avanzamos el año pasado, la cláusula gatillo que la aceptamos de muy buena forma y que fue propuesta por este gobierno. Tenerlo como un parámetro para que si nosotros en algún momento aceptamos un acuerdo paritario que puede llegar a perjudicarnos en el futuro, podamos sentarnos a negociarlo también. Eso fue un avance el año pasado. Ante un gobierno que pone techo a las paritarias, poder sentarnos a renegociarlo o directamente a que aplique la cláusula como la cobramos ahora con los haberes de febrero, con los haberes de dinero, perdón. En este mes nosotros cobramos la cláusula gatillo de julio y de agosto, por ejemplo. Que fueron unos 600 pesos por cargo. Es dinero. Y es ir recuperando un poco la pérdida de poder adquisitivo de las paritarias que son superadas por la inflación. Acordate que el año pasado ya han puesto un techo del 18% y tuvimos un acuerdo paritario del 27% que lo superó. Darío, ¿coincidís con los referentes, con Varadeli, con Petrochini, que el aumento tiene que ser del 20% y con la cláusula gatillo incluida? Siempre, a ver, en toda negociación uno pide lo que... A ver, el análisis que hacemos. El año pasado nosotros pedíamos el 27%. La inflación superó el 27% en muy poquitos puntos. Nos basamos en análisis económico de las distintas organizaciones. Hoy por hoy, la CETERA está... Y la CETERA está diciendo que se prevé un aumento de la inflación que va a superar el 20%. Por eso nosotros solicitamos el 20%. Ahora, si el gobierno acuerda un 15% con cláusula gatillo, yo no creo que estemos muy lejos de llegar a un acuerdo. Más cuando hay una provincia de Buenos Aires que ha recibido muchísimo dinero de nación. Desde el año pasado no estaba todavía definido. Darío, ¿cómo ves este tema del cierre de las escuelas rurales? Es lamentable, hoy va a haber una reunión... En el distrito de Rivadavia, ¿va a haber alguna escuela? Una reunión con la Dirección General de Escuelas, donde se va a tratar el cierre de secciones y puntualmente que viajaron bastante cantidad de padres afuera de la paritaria de lo que fue las escuelas de isla, que tiene una particularidad como son las escuelas rurales nuestras. Y aquí en el distrito de Rivadavia específicamente, ¿hay alguna escuela en peligro de cierre por esto que se ha venido dando? Mirá, tengo conocimiento de que hubo un riesgo de cierre, pero que se evitó. Acá en Rivadavia estábamos hablando de que había un... Al día jueves de la semana pasada, o de la otra, porque estamos con esto de que viajo no me ubico bien, antes de la última UECD había un aviso de que cerraban seis secciones. Iban a fusionar cursos en San Simena, por ejemplo, en secundaria y en primaria, en Roosevelt, iban a fusionar en algunas otras escuelas rurales. Esto quiere decir, a ver, se iban a perder puestos de trabajo. Se iban a reagrupar alumnos poniendo más alumnos por sección. Es el avance que ahí, en cuanto a, con el título este tan lindo, optimicemos recursos, es recortemos presupuesto. De un día para otro, después de una reunión de UECD, donde mostramos el total desacuerdo con estas medidas de ajuste, se volvió para atrás con una... Pero acá en el distrito de Rivadavia, la fusión de secciones por el momento. O sea, todo va a seguir normal como hasta ahora. Sí, pero ya habían visitado los CESES a los directores los cierres de los cursos. Se volvió para atrás y fue una decisión meramente política. No tuvo nada que ver con lo pedagógico esto. Mirá vos. En Rivadavia, Pehuajó, Junín, Chipilcoy, por nombrar algunos de los distritos de la zona, siguen con una fuerte arremetida de cerremos escuelas rurales y cerremos secciones. Acosta de tener más de 30 pibes por curso. Claro. Darío, por último, ¿cómo sigue todo esto? Digo, ¿cuándo va a ser la próxima reunión? ¿Qué información tienen? Mirá, sé que llamaron para la semana que viene o quedaron en convocarnos la semana que viene. Así que estaría llegando la hora y fecha de reunión. ¿Y será el jueves nuevamente? Yo creo que tiene que ser antes. Es falta la decisión política de decir, bueno, gente, tenemos el dinero como lo tuvimos el año pasado por parte de la patronal, y como tenemos el dinero, si la inflación supera lo que acordamos, vamos a tener que darle la diferencia. ¿Y si les dicen el 15% con la cláusula gatillo? Se pondrá a consideración de la base. ¿Los docentes deciden? Sí, sí. No hay hoy por hoy una intención de paro, y ¿sabés por qué? Y no todos los docentes están tampoco pendientes de la paritaria. Es algo raro este año, pero que tiene una explicación. Hay muchos compañeros docentes que el 28 de febrero pierden su laburo. Claro. Muchísima cantidad de docentes que están viendo cómo recuperar algún módulo, porque van a volver a salir las designaciones y las van a volver a tomar a la hora, porque no hay docentes con título en las áreas que van a cesar. Entonces, es un gobierno que juega con esto, y vos, a ver, si está entre perder el trabajo y ganar un poco más, hoy por hoy están todos preocupados que están perdiendo el laburo. Es más o menos esa la jugada, ¿no? Tal cual. Bueno. Si vos estás pensando en que perdés el laburo, no estás pensando en cómo gano más. Estás pensando en cómo conservás lo que tenés. Exacto. Tal cual. Bueno, Darío, agradecerte mucho que nos hayas atendido tomando un saludo, y seguramente la próxima semana volveremos a saludar nuevamente. Como no, Ricardo, un abrazo grande y gracias por el espacio que nos brinda siempre. Darío Fernández, referente de Suteba en Rivadavia, pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldaticali.